¿Quién enamoró? Venimos con los tortolitos, quienes han estado de luna de miel por el continente asiático. Para Victoria Rufo y Omar Fayad, el 9 de marzo del 2001 fue un día muy especial. Contrajeron matrimonio rodeado de sus familiares y los amigos en la parroquia de San Agustín, en la Ciudad de México. El espectacular traje de novia de la protagonista de Abrázame Muy Fuerte tenía una cola de más de 40 metros de largo. Todo el tiempo la pareja lució radiante y José Eduardo, el hijo de Victoria, se mostró ante la prensa de los invitados como todo un caballero en miniatura. Fue una boda sensacional. Donde todo quedó absolutamente perfecto. Y nosotros, que sabemos la calidad humana de Victoria Rufo, quisimos saber un poquitito más de este romance que pareciera sacado de uno de los guiones de las telenovelas que Vicky ha protagonizado. Por lo que fuimos hasta una hacienda en Pachuca, estado de Hidalgo, en México, donde Victoria y Omar nos hablaron de cómo se conocieron. Hola Cristina, pues nos da mucho gusto poder estar contigo. Te mandamos un beso muy grande. Y pues empezaremos por decirte cómo nos conocimos. Yo creo que Omar es el indicado para hablar de eso. Hola Cristina. Pues, ¿y por qué no lo dices tú? ¿Por qué él dice que yo le estaba coqueteando toda la noche? Sí, la verdad sí. Mira, no lo había dicho públicamente en ningún programa, ni a nadie, pero sí ella me estaba coqueteando en un lugar público, me echaba el ojo, y después dice que no. Y le echa la culpa que traía sus brackets, y que con los frenos le estorbaban tanto que le tenía que hacer así. Y entonces dice que le mandaba yo besos. Y no es cierto. No, sí es cierto, sí. La verdad es que sí es cierto, sí me mandaba el beso. Yo dije, bueno, pues esta que traje. Ellos quisieron aclararnos quiénes los presentaron. Bueno, nos conocimos ahí en un... ¿Qué era? Un bar, ¿no? Un bar. Un restaurant bar. Fuimos a ver a unos amigos, él iba con otras personas y yo iba con otras personas, y al final resultó que quedamos en salir para cenar en la semana. Y así lo hicimos. Y fuimos a cenar. Y empezamos a salir como amigos, básicamente, como cuatro, durante dos meses. Bueno, pero aclarale a Cristina que no eran personas desconocidas. Tú ibas con tu mejor amiga. Eso es cierto. Y uno de los amigos muy queridos que iba conmigo era también un amigo muy, muy querido de su mejor amiga. Por eso fue el que nos conocimos, ¿no? Por ellos nos presentaron. Sí, por culpa de ellos fuimos a cenar. Por culpa de ellos estamos aquí. No, la verdad que se los agradecemos, porque a mí me dio mucho gusto conocer a Omar y estar con él. Y pensar en formar una familia para siempre con Omar. Esta gente son un relajo. Tengo ganas de reírme todo el tiempo, nada más que de verlos. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros le preguntamos a Victoria qué fue lo que más le llamó la atención de Omar. Y miren esto. Mira, a mí me llamó la atención que es un nombre muy serio, que es un nombre muy tradicional, que le gusta la bohemia, que canta precioso, que es muy cariñoso, que es muy educado, y que yo creo que eso es básico. Y pues que tiene todo, ¿no? O sea, podemos compartir todas las cosas, nos parecemos mucho. Y Omar se atrevió a confesarnos por qué se había enamorado de Doña Victoria. A mí todo. No, bueno, pues, en primer lugar, hay que decirlo como es, siempre dicen que el amor entra por los ojos, ¿no? Pues evidentemente que me gustaba y me gustaba mucho. Y tuvimos oportunidad en estas salidas de poder irnos compenetrando, conociendo, compartiendo. Yo creo que compartíamos muchas cosas en común. Yo creo que había muchos puntos afines, ¿no? Y eso hizo que, pues, se fuera dando la relación. A mí me gustó su forma de ser, su sencillez, este... Pues su... Toda esa parte del ser humano, su espiritualidad, para describírtela como mejor pudiera decirlo, Cristina. En mi humilde opinión, estos dos parecen haber nacido el uno para el otro. Les hicimos otra preguntita indiscreta. ¿Cuánto tiempo pasó de la declaración de amor a la propuesta de matrimonio? Pasó un año y, pues, yo estuve planeando cómo hacerlo, cómo decírselo, ir a comprar el anillo. Bueno, implica muchísimas cosas, ¿no? Pues, cosas a las que no estás habituado. Pero, después de todo, pues, pensé que tendría que ser en una fecha especial y fue en un aniversario, precisamente, en un lugar donde nos gusta ir y compartir juntos, donde vamos muy frecuentemente. Y yo creo que no se lo esperaba. ¿No te lo esperabas? ¿O sí te lo esperabas? No. No, lo que pasa es que estábamos festejando 11 meses de noviazgo. Sí, esperaba mi regalito, ¿verdad? Pero nunca esperé que fuera el anillo y fuera una petición de matrimonio. Además, ella es muy habituada a las fechas, a los aniversarios. Y, entonces, he venido dando una batalla constante para demostrarle que, con todo y que yo no era muy habituada a los aniversarios, le he dado más sorpresas los días de los aniversarios que ella a mí o no. Sí, sí, es cierto. Quisimos saber quién tomó la decisión de dónde se iban a casar. Bueno, pues la verdad sí, ¿eh? O sea, creo que Omar ha accedido a todos mis caprichos porque yo escogí la iglesia de San Agustín que, aparte, me dijeron que es una iglesia que tiene muy buena suerte. Lo del salón de fiestas, pues también lo escogí yo. Ni modo. Y, pues, en general, sí, le ha accedido todo más. Ya me dejo un padrinito por ahí. ¿Y saben ustedes qué fue lo que hizo ella? Solo unas horitas antes de la boda, pues la doña Victoria se dio su última escapada de soltera a la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Nuestras cámaras la acompañaron todo el tiempo. Esto fue lo que descubrí. Hola, Cristina. Bueno, pues te saludo desde aquí, desde Houston, en un mall donde vine a hacer todas mis compras para mi acuar de bodas, para el viaje de luna de miel. Estoy un poco nerviosa porque todavía no tengo muy en claro qué es lo que voy a comprar, pero voy a entrar a todas las tiendas y voy a deshacer todas las tiendas para llevarme lo mejor y lo más bonito para mi luna de miel. Así es que, bueno, pues te invito a que me sigan a ver si pueden seguirme porque voy a andar como loca. Y aparte, pues todo el día, o sea, desde tempranito hasta en la noche. Así es que síganme. Como esta es peor que yo, no solamente compró zapatos, faldas, trajes de baño, prendas para ella, sino que no fue egoísta. También miró ropa para su futuro marido, aunque digo miró porque no compró. Pero no todo fue comprar. También hubo tiempo para comer algo. Y a la carga. ¿Estaría comprando los aros del matrimonio? Y mucho cuidado que los chocolates engordan. ¿Pero qué es esto? También compró ropa de canastilla. ¿Habrá sorpresas, señores? Miren cuántos paquetes ya traía. A media tarde y llena de bolsas de tienda nos dijo. Ay, Cristina, bueno, creo que por hoy ha sido suficiente. He entrado y he salido de cualquier cantidad de tiendas. Todavía me faltan algunas cosillas por ahí, pero me voy a tomar un pequeño break. Voy a tomarme un cafecito y a fumarme un cigarrito y después tomaré más cosas para seguir en la tienda. Manda un beso. Pero no hay escape. Los fanáticos la reconocieron. Y en el descansito que tuvo, tuvo que firmar autógrafo. Oye, amiga Vicky, la verdad que te sacaste la lotería. No solamente tu galán es guapísimo, es inteligente, es un político exitoso y está súper enamorado de ti, sino que además tiene tremendo sentido del humor. Me encantó. Pues sí, te mandamos un beso, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Pues gracias, Cristina. Gracias por el espacio y gracias por permitirnos platicar contigo sobre todos los detalles de quizá el evento más importante de nuestras vidas. Felicidades y que disfruten eternamente de esta luna de niños. Cuando regresemos...